esta pregunta que me han hecho es simpática como vencer el que dirán de mí yo dudé en responderla pero la verdad la quiero responder porque encierra encierra un buen sentido para ustedes yo sé que muchos de los que estaban viendo esto van a van sentido eso cuando empieza la gente a hacer network marketing como es algo que no se ve como es algo que no tiene edificio como es algo que no tiene endeudamiento en dólares como es alguien que no tiene una infraestructura atrás fácil de mostrar pues cuando van a hablar con las personas como que sienten ese miedo de que dirán de mí y yo los entiendo pero déjame decirte que si tú estás pensando le tienen miedo al que dirán de mí es porque lo estás entendiendo mal es porque estás haciendo cosas ridículas es porque estás haciendo cosas de las cuales te puedes avergonzar y la fórmula para que nadie diga nada de uno es pues no haciendo cosas de las cuales la gente tiene que tenga que decir algo de uno al no ser que tú quieras que digan esas cosas pero les voy a poner ejemplos si tu mensaje es poderoso las personas que pueden decir de ti cosas poderosas si tu actitud es poderosa los demás que pueden decir de ti cosas poderosas si tú crees que lo que haces es poderoso es poderoso tu actitud es poderosa y el otro tiene solamente una idea tuya poderosa pero si tú lo que crees que estás haciendo es torombolo es no digno de ti qué crees que va a decir el otro esas cosas por ejemplo si tú crees que estás en un negocio de venta por catálogo y eso es lo que te han mostrado que crees que va a decir el otro te siente pena siente pena por ti te siente degradado te siente un perdedor pero eso es problema tuyo porque lo has visto mal porque te lo mostraron mal y voy a contarte un poquito porque a mí nunca me dio pena hacer esto después de que leí después de que fui a un evento después de que entendí lo que era un we después de que supe lo que era esta industria después de lo que supe lo que representaba y sobre todo después de que me di cuenta de cómo yo le podía cambiar la vida a otras personas saben qué pasó cuando yo comprendí que yo estaba haciendo un negocio basado en internet cuando yo comprendí que estaba haciendo un negocio aliado con la compañía número uno del mundo cuando yo comprendí que había personas que entre cinco años cuatro o incluso tres lograban flexibilidad financiera y los resultados buenísimos ahora mi mensaje era lindo cuando me preguntaban que yo que hacía o cuando yo transmitía el plan yo transmitía un plan de una empresa basada en internet cuando invitaba a un evento yo invitaba a un evento de emprendimiento cuando hablaba del negocio hablaba de un negocio tecnológico hablaba de educación hablaba de sueños y hablaba de cosas increíbles entonces las personas sabían que yo hacía algo increíble y creo que muy pocas personas me vieron de una forma diferente porque mi discurso era genial porque yo sabía lo que estaba haciendo porque yo me veía en el futuro como estoy viviendo hoy porque en ese momento cuando yo iba a hablar con una persona yo ya me veía como vivo hoy porque yo sentía que yo ya estaba haciendo las cosas que hago hoy y por eso mi mensaje era buenísimo por eso asegúrate de que sientes de que tanto crees en lo que haces de qué discurso estás haciendo cuando vas a contactar otras personas y cuando todo eso sea bueno las demás personas van a creer lo mejor de ti no